qué vamos a hacer? bueno nos disponemos aquí a realizar salto en bici sobre el río soy el segundo participante, represento a Morojo y el agua yo el juez de línea vaya línea, va a ser fuera de juego puedes hacer así, pero no te voy a olvidar después un salto, ¿sabes? ya sé, entonces no me había estado va va salí, espona coge la carrera no me ha gustado, no me ha gustado el salto y la bici está ahí la bici con la que voy a volver a casa está ahí ¿cuánto ha sido el juez de línea? 7 sobre 10 vale, más o menos tienes ahí la zona de lanzamiento marcada entre palo y palo si no salto nulo feliz, apuertate espera, espera, espera yo soy de fuerza voy a hacer la calidad yo hago cuando quiera si puedes hacer lo bonito, mejor si no, ya la segunda todo en regla vamos, 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 vamos ¿cómo ha sido? no se me ha matado todo el agua es que, eh, está todo guapo y hay que ir a otra eh, pero que tío ya vale, 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 vale toma una puesta que si coges más pasa con el planeta vale, 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 vale que bueno tío aquí tenemos al negro está muy cansado ha venido corriendo desde su casa al río está ahí descansando aquí está Albertito me pondría esto así me pondría esto así me pondría esto así a ver ahora, ahora espera, espera, espera apuertate directamente Apártate. Espera, espera, espera. No, no, que no se tire. Que no le veo. Pero coge el palo.